Ah, shit, aquí vamos de nuevo. Sí, pero también tendrás otro sitio más pro en el cual podrás curarte, pero ten cuidado porque solo se puede usar una vez durante la partida, güey, no te vayan a matar por querer curarte. Y si estabas aburrido de tanto quedarte dormido en Stormpoint, no te preocupes, puesto tendremos de regreso el mejor modo de juego de todo Apex Legends. Estamos hablando de Control, el cual le va a encantar a todo el mundo, puesto que ahora lo metieron en el mapa de fin del mundo. Con añadiduras y mejoras nuevas, como por ejemplo un droncito nuevo que le va a añadir como cosas de historia, pero le podremos disparar y cambios y mejoras en el matchmaking. Para que no falte nadie en las partidas, güey, porque luego se salen los culeros, güey, y muchas cosas más. No sé tú, pero yo ya me muero por jugarlo, güey. Y ahora vamos con la cazadera de billetes, y es que tendremos nuevos skins, pero esta vez con la temática de que son basados en caricaturas o animes. Yo sinceramente no sé mucho de eso, pero me gustaría que me dijeras en los comentarios a qué hace referencia cada skin que está apareciendo en este momento en pantalla. ¡Claro que sí! Pero no te preocupes, que dijeron que para los que no tenemos dinero, güey, podemos comprar todas esas skins con los metales de fabricación, cosa que se viene bastante bien. Pero si tampoco tienen los metales de fabricación, pues es que ahí sí ya valió. Entonces lo que podremos hacer es jugar y jugar para desbloquear las recompensas que están gratuitas durante el evento. Las cuales dentro de lo más importante es que hay un pack Apex, un skin de Pathfinder, un skin para la Habob, y un skin para el Bossy. Acá, Tulio. Digamos las cosas como son. Y para los amantes de Valkyries que por fin tenemos confirmada y para este evento la reliquia de Valkyries, la cual pues ya la conocíamos, ¿verdad? ¿Cómo se lo decimos, señor? Pero se ve bastante poderosa, así que habrá que desbloquearla lo más rápido posible. Pero pues yo no puedo porque no tengo... Y ya para que terminemos el video tenemos unas cuantas notas del parche, las cuales están enfocadas en mejorar algunas leyendas. Como por ejemplo añadiendo con Mirage que ahora podremos usar la pasiva mientras volamos con el ulti de Valkyrie. Mientras que Lifeline ahora podrá cancelar su reanimación, pero también tuvo mejoras en su dron de curación. Y es que ahora podremos curar en un rango más amplio y podremos curar más vida de la que podíamos antes. Pero también mejoraron su ulti y es que ahora tardará de 5 minutos a 3.5 minutos en volver a tener el ulti y cada que caiga tendremos asegurados una batería en vez de dos pilitas. ¡Qué buen servicio! Por lo que ya estás listo para ir y contarle a tus amigos sobre el nuevo evento de Apex Legends y como siempre recomendarles a este canal. No olvides dejar tu like y suscribirte para más contenido de Apex Legends. Y es que aquí tendremos todo lo informativo sobre este, notas del parche, nuevas temporadas, eventos y muchas cosas más. Y si estabas esperando el nuevo video de Modern Warfare 3, pues échale la culpa pues a este video porque pues no se puede hacer todo al mismo tiempo. Así que no olvides sintonizarme en Twitch donde estaremos jugando el juego que ganó esta encuesta debido a que será el juego que saldrá el próximo viernes en este canal. Así que yo soy Master y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! ¡Adiós!